Las plantas que normalmente tienen alguna plaga en su mayoría se deben por algún exceso de agua, tuvieron algún exceso de humedad en el ambiente, bastante calor y por eso está pasando esto, que la plaga llega. También es porque la planta está demasiado débil, no tiene los suficientes nutrientes como para hacer o atacar esta plaga por sí sola, entonces la planta necesita nutrientes, necesita abonos. Este no fue el caso porque ésta sí tiene poquito que la pusimos por aquí y la había puesto abono, pero se debió a que por bastantes días ha estado lloviendo en mi localidad y en las tardes hace como calor, sol y en las tardes llueve y así lleva casi todas las semanas y llevamos como tres semanas así, entonces por eso es que aparecen tanto las plagas. Y como la mantengo en interior, porque curiosamente también tengo suculentas en el exterior, son pocas pero sí las tengo plantadas en una jardinera en el exterior y esas no están contaminadas, esas no tienen plaga. Casi siempre ocurre con las que tenemos en interior, las que llegan a tener plagas. Entonces, echémosle siempre un ojo. Esta forma ecológica de tratar las plagas también puede ser preventivo, entonces podemos aplicar a nuestras plantas una vez al mes para prevenir. El aceite de neem, como te mencionaba, es súper bueno previniendo las plagas porque lo que hace es que se van a las raíces. Este aceite de neem lo chupa la planta, por así decirlo, desde las raíces. Entonces, la planta termina como que en su interior con este aceite, vale, este sabor. No huele feo en realidad, pero es un sabor desagradable para la plaga. La cochinilla, el pulgón, el arañuela roja, lo que hacen es ponerse en la planta y chupar la savia. Normalmente vienen en el embés de las hojas, en el follaje, en el tallo, pero lo que hacen al final es quitarle bastante energía a la planta porque están chupando su savia. Entonces, esa savia es como la sangre de las plantas, vale. Entonces, el aceite de neem se infiltra en la savia, se infiltra en la sangre de las plantas y cuando ahora la plaga quiere comerse la savia, pues le sabe desagradable y pues ya no quiere comer. Entonces, termina muriendo de hambre y ya pues nuestra planta no sufre daño. Pues ya prácticamente empapamos aquí nuestra plantita. Esta es una Graptopetalum, es un Graptopetalum Mendoze. Le hace falta un poquito más de solecito para tener colores rosados, pero dentro de lo que cabe está bien, a excepción de la plaga. Entonces, ya la empapamos. Previamente ya la había atacado la plaga con alcohol porque no tenía jabón potásico, pero ahora que ya me llegó, pues ya lo estoy aplicando. No va a haber problemas. Bueno, esperamos que no vaya a regresar la cochinilla. Recuerda hacer las aplicaciones aplicaciones cada dos o tres días y hacer al final unas cinco aplicaciones mínimo. Entonces, sí hay que ser constantes. También puedes aplicar esto a tus plantas de interior, a tus suculentas, a cualquier planta en realidad, incluso árboles futales que tengas en tu jardín, también lo puedes aplicar. La finalidad es que las plagas tanto mueran o bien, pues las prevenimos, ¿vale? Porque las plagas, cualquiera que tenga plantas en casa va a conocer las plagas. Entonces, las plagas van a llegar, eso es de ley y puedes atacarlo pues con este insecticida ecológico. En realidad tampoco es caro. Yo lo conseguí creo que como por 200 pesos más el envío, pero pues no se me hizo en realidad caro comparando con que pues me va a salir bastante. En realidad el botecito pues trae bastante y ocupamos poquito y pues de un litro la verdad me rinde prácticamente para todas mis plantas, al menos las que tengo ahorita, ¿no? Ya que tenga más quizás de púpedos. Pero eso es. El paquete que yo adquirí incluso venía con tierra de diatomeas, lo conseguí yo en Mercado Libre, la verdad no me acuerdo de la marca, pero bueno, puedes buscarlo tal cual así. También traía tierra de diatomeas o si quieres solamente adquirir el jabón potásico y el aceite N.